Como en un país extraño me encontré sin ti No entendí el idioma ni las cosas que viví Y corrí a buscar sin ver tu rostro entre la gente Aun sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti De encontrarte a ti En medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refoqué en la cruz y en tu bendito amor Oh si señor En un país extraño Nuestra bandera eres tu señor Nunca imaginé la vida que ahora vivo en ti Ni la gracia que me diste cuando a ti volví Mas ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo Tengo vida plena, tengo paz eterna Si te tengo a ti Si te tengo a ti En medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refoqué en la cruz y en tu bendito amor En medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refoqué en la cruz y en tu bendito amor En medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refoqué en la cruz y en tu bendito amor Y así me refoqué en la cruz y en tu bendito amor Y así me refoqué en la cruz y en tu bendito amor Gracias Señor